hola animales del mercado hoy vamos a hablar de bitcoin y les quiero contar que hace apenas unos pocos días en la solapa comunidad de la familia del canal si no sos parte de la familia unirte desde este botón que dice unirse para para no perderse estos tips que tiro cada tanto así que les quiero mostrar esto que decíamos hace dos días si acá hace tres días bitcoin vendrá una vela fuertísima mañana y muchos me mandaron mensajes al instagram diciéndome si tenía la bola de cristal o si tenía un pacto con el diablo no no tengo un pacto con el diablo ni tengo la bola de cristal aunque a veces parece que sí pero no porque yo dije hace tres días que esperaba una vela muy fuerte de bitcoin y hoy la tenemos tenemos esa vela fuerte y es una vela fuerte está en un 10 por ciento porque yo la estaba esperando qué fue lo que vi por te voy a explicar te voy a contar cómo me di cuenta que esto podía con gran probabilidad de ocurrencia ocurrir valga la redundancia vamos al gráfico bueno muy bien acá tenemos el gráfico si estamos con una flor de vela con un 10 por ciento aproximadamente más de un 10 por ciento arriba porque yo esperaba un movimiento de este tipo muy bien a ver colores amarillo si esta es una zona de soportes ok esta zona zona de soportes que ya habíamos establecido con anterioridad porque este dibujo lo tengo de hace tiempo si acá tenemos otra zona de soporte ok y acá tenemos el triángulo que también agarramos en este canal si si pueden ir a ver los vídeos de antes van a ver que anunciamos una entrada acá ok para y tomamos todo este movimiento después hubo un retroceso ok que es este de acá y fíjense cómo tenemos una zona de soportes y vuelve a ocurrir lo mismo si marcando acá un soporte que qué es esto esto es el área de los 50 mil ok entre los 49 mil y 50 mil dólares teníamos tenemos un soporte muy grande por eso no me asustó la caída si bien en bitcoin todo parece un montón porque siempre hablamos de que son miles de dólares cualquier corrección si a mí esto no me asustó en lo más mínimo y les dije a la familia les dije a los miembros con signo de pregunta porque uno no puede yo no puedo decirte si mañana va a subir el 10 por ciento de hecho yo dije mañana va a venir una fuertísima vela y no fue mañana fue pasado mañana es decir dos días después yo esto lo publica hace tres días y recién hoy tenemos esta vez esta velota del 10 por ciento hasta dónde pienso que puede llegar esta vela muy bien esta vela puede llegar hasta este área ok más o menos estaríamos hablando de que como mucho podría subir un 11 por ciento y ahí corregir un poco incluso podríamos terminar hoy con una vela del 7 del 6 del 5 ok capaz que no termina toda la verdad no termina como vela envolvente si no termina como una vela de 11 puntos o de 10 puntos pero a lo mejor si termina como una vela de 6 7 puntos y espero un pequeño retroceso si o sea una pequeña corrección una pequeña corrección pero una pequeña toma de ganancias en este área que les estoy marcando si bien más o menos sería los 11 mil dólares en el 11 por ciento en el 10.5 ahí va a empezar a ver toma de ganancias porque porque mucha gente está operó de esta forma como yo les estoy mostrando acá esta era una una posibilidad de trading que caía de maduro de muchos habrán hecho largos acá longs ok y muchos habrán operados contratos en este área si esperando exactamente la ocurrencia de esto ok que puede ocurrir ahora muy bien ahora tiene más o menos aquí si este sería el área de los 55 mil dólares ahí podría podríamos tener un pivoteo si nosotros vinimos así una fuerte corrección si es un retroceso muy grande si porque representa casi la totalidad del impulso anterior y ahora lo mejor puede ocurrir esto va a entrar en contacto con el área de los 54 55 va a vivir pivotear un poco así y para mí va a ir a buscar su máximo anterior donde también nos vamos a encontrar con una resistencia si este es uno de los escenarios el otro escenario es que entra en contacto acá en el área de los 55 y vuelva a testear el área de los 49 lo voy a pintar de amarillito si 49 50 esto también puede ocurrir que tenemos que tener en cuenta acá que si bien vulnera la alza los 55 muy probablemente vaya a buscar su máximo anterior si esto no ocurre si esta vela del 10 por ciento que tenemos ahora empieza a achicarse tenemos que tener muy en cuenta el área de soporte que tenemos aquí si 50 49 porque digo esto porque en caso de que lo vulnera la baja podríamos vernos en problemas y cuando hablo de problemas hablo de que podría venir a buscar más o menos el área de los 42 mil dólares 40 mil dólares por acá abajo se entiende estos son los escenarios posibles personalmente personalmente si me tengo que jugar con uno lo voy a poner en verde si me tengo que jugar por uno diría que esta vela verde va a bajar un poco si hoy va a terminar entre el 5 y el 8 por ciento si mañana puede que tengamos otra vela verde y acaba de haber problemas en este área así que es el área de los 55 mil dólares pero va a entrar en contacto con este área y va a vulnerar a la va a vulnerar al alza va a romper al alza para buscar su máximo anterior ok como les expliqué en el vídeo anterior este es un momento interesante para hacer tasa ok no para los que están jol de ando no porque uno no quiere vender ok pero sí si tenés ahí unos us dt o si tenés algunas cripto monedas que no te no te importan y no vas a largo plazo esta es una estrategia bárbara porque vos puedes comprar cualquier suma que con la que quieras hacer tasa cuando están sus máximos y tomar una muy buena tasa de interés y después si hay una compresión bueno ya lo expliqué en el vídeo anterior cómo se opera con futuros de esta forma esto es lo que pienso de bitcoin ahora mismo sí bueno en este trade ya ya fue cerrado si nosotros abrimos más o menos en este área sí nos comimos esta baja en un momento con mucho temor la bancamos porque ahí operamos con contratos o sea cuando operamos con contratos o sea como yo pero con contratos pongo la suma que estoy dispuesto a perder pongo el stop loss un poco por encima del precio de liquidación porque cuando me no me gusta que me liquiden sí porque es más caro aparte si te liquida en la posición sí y el día de hoy tomamos este movimiento y cerramos cerré cuando llegué a este lugar a ver si si logran verlo porque del mismo color acá tenemos una media móvil sí que oficia de resistencia dinámica si ahí yo tenía marcado mi take profit y esta operación fue cerrada con éxito que les quería mostrar bueno el temita este porque muchos me preguntaron cuál además de que es haya un soporte ahí que fue lo que lo que me dio la pauta como para estar tan seguro de hacer una publicación diciendo mañana bien un velón verde bueno una de las cuestiones que me hizo tomar esa esa decisión de publicar que podría llegar a pasar esto fue la forma de las velas ok esto que tenemos acá se conoce como vela martillo y como pueden ver este tipo de velas tiene un cuerpo muy pequeño y una mecha muy larga ok lo voy a dibujar acá cuerpo es el cuerpo de la vela ok y una mecha muy larga esto quiere decir que el precio llegó hasta este momento si ya está este área digamos la curva de precios bajó hasta acá y de repente empezó a entrar fuerza compradora si los compradores acá empezaron a comprar hasta llegar a este nivel si cerrando el precio aquí esto lo que nos muestra es que hay una reversión potencial sí que o sea nosotros venimos esto ocurre en una tendencia que es bajista no entonces venimos así para acá y de repente acá aparece esa vela si una vela martillo lo que puede ocurrir después de esto es que que tengamos velas alcistas velas verdes ok una reversión potencial de la curva de precios de una baja hacia una alza no fíjense que lo hace muchas veces tenemos una vela hacia acá otra acá y otra acá naturalmente podemos advertir o sea surge patente digamos que tenemos una fuerza compradora interesante por la zona inferior nuestro indicador nos muestra una pérdida de dominancia bajista acá sí y lo mismo ocurre en nuestro indicador de la parte superior dándome la pauta a mí de que en cualquier momento si yo dije mañana pero no pasó mañana tardó un par de días pero que en cualquier momento iba a aparecer una vela de este tipo ok o sea no es magia no tengo un pacto con el diablo ni la bola de cristal ni nada de eso es análisis técnico esto es análisis que ocurre con el precio que está pasando con la curva de precios que están haciendo los vendedores y los compradores quién está ganando la guerra entre osos y toros ok de esto se trata y por qué supe que la vela iba a ser importante porque acá lo que hay es muchísima expectativa acá sobre todo las cripto monedas tenemos como movimientos o sea es muy volátil este ecosistema este ecosistema de criptos es muy volátil me esperaba un fuerte volumen y una vela importante y así pasó ok así pasó estos momentos cuando todo el mundo se agarra la cabeza y grita y te suben vídeos diciendo bitcoin ojo porque puede ser un buen momento de identificar dónde entran los compradores y tener un trade exitoso como éste ok me llegaron muchos mensajes de gente que me dijo bonza hijo de puti compré cuando dijiste y no lo puedo creer me dice el 10 bueno es análisis técnico ok y qué pasa la ventaja de esto que si falla o tenés un stop loss acá ok está limitada tu pérdida se entiende si un análisis sale mal vos tenés modo de cubrirlo con un stop loss y como ya les expliqué un millón de veces no lo voy a explicar de nuevo ahora nosotros manejamos con un ratio de riesgo beneficio del 152 o hasta el 3 si esto quiere decir que nosotros por ejemplo arriesgamos acá el 5 si o el 3 y ponemos un take profit al 10 se entiende se entiende por lo general yo dependiendo el momento si voy más a largo plazo es más largo sino más corto yo a veces tengo un stop al 10 y un take al 2 o en cuando es así un movimiento como éste a lo mejor lo pongo en el 3 y para llevar un 6 ok si voy un poquito si le tengo mucho más confianza al análisis que estoy haciendo le pongo un 5 a un 10 y si voy con los tapones de punta como me ha pasado muchas veces se acuerdan cuando recomendé tesla por el triángulo simétrico bueno ahí le puedo llegar a poner incluso hasta un 10 de stop loss o sea me atrevo a perder de esa unidad operativa un 10% para ganar un 20 acá arriba se entiende bueno muchachos esto fue todo espero que les haya servido más o menos se haya entendido qué es lo que espero para bitcoin próximamente ok espero que lo hayan entendido bien espero que esto les sirva desde ya les agradezco si me dejan una manito y una suscribida y